Eso es Black Diamond Limited, soy su anfitrión, el Jack, y sean bienvenidos al episodio de hoy. Bueno amigos, sean bienvenidos a un nuevo unboxing y review, en este caso de Transformers, World for Cybertron Trilogy, Siege, Red Alert, Clase Deluxe, Clase de Lujo. Y la verdad es, es asombroso, veamos la caja como siempre, con ese artwork tan magnífico, que ahora que lo estoy viendo, pensé que tenía una pistola como todas las otras figuras, o como la gran mayoría, y no, es un hacha lo que forma, es interesante esa elección, se ve curiosa. Aquí tenemos este, Red Alert ya adentro, tenemos este magnífico y hermoso póster, y el modo alterno junto con el modo robot, que esto es algo que quiero hablar un poquito más adelante en la review, ya en la parte del análisis del auto, pero concentremos ya en el detalle principal de cualquiera de mis unboxings, el unboxing como tal. Ahora vamos a abrir a este muchacho, vamos a sacar a ese muchachón de su empaque. Y aquí tenemos ya a Red Alert fuera de su empaque, y la verdad, pues me gusta bastante como se ve, el resultado es fantástico, Las articulaciones están geniales, están rígidas, sólidas, oigan eso, oigan que belleza, me encanta, este muchacho creo que es de los mejores que me he comprado recientemente, No le veo una queja así posible que pueda ser, le vamos a ver el esculpido del rostro, que la verdad es curioso, que pues, como que esa parte tapa parte de la cara, me da risa. Pero ahí está, ahí podemos ver su casco, que viene en rojo, me gusta ese detalle, el patrón de colores de Red Alert es fantástico, Ahí podemos ver su insignia de bomberos, con letras cybertronianas, porque si, es un bombero, no un médico, como en la serie lo pusieron, pero es otra historia, Al menos este es un bombero, aquí podemos ver las heridas de batalla, que al principio no me gustaban tanto, Pero como que me he acostumbrado un poquito, y la verdad me ha terminado de gustar, aquí podemos ver toda esta parte del modo vehículo, Que pues, sin mal me equivoco, se puede poner la sirena de este modo, y ahí queda, y no, se tiene que poner más profundamente, y ahí queda, y se ve genial, Se ve genial con la sirena puesta, y ahora vamos a sacarla para enseñar lo que estaba diciendo de los accesorios que son técnicamente la sirena, Y, pues, esta cosa, que pues, podría, ya me voy toda la cámara, podría ser un blaster, creo que como que estaba medio equivocado, Y no, porque no se queda del todo pegado, pero si puede servir como blaster, sin embargo, claramente la caja dice, que esto, se tiene que poner, De, algún modo, de este modo, y sirve, como hacha, y la verdad, se ve más genial así como hacha, y ahora que lo estoy pensando, si tiene sentido, Digo, los bomberos usan hachas, no, no, si tiene sentido, y se ve más cool así como con, con su hacha, está, está bastante genial, está bastante genial, Me alegra que no le hayan dado el típico blaster, la verdad, entonces, me gusta mucho, aquí podemos ver que en las manos no tiene, pues, Movilidad, gracias a la transformación, y aquí tenemos ya, a nuestro Red Alert, a nuestro Red Alert, ya, ya se me lengua la traba, En su modo robot, y para comparación, aquí lo tenemos con, Will Jack, de Earthrise, que aquí se va mostrando un poquito más el problema, Que quiero ejemplificar más adelante, pero, todo a su tiempo, bien, y aquí, lo tenemos con, este Red Alert, que tenía yo, que es un Clase Legends, Si está muy bonito, no puede, está chiquito, y ya, 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 ya claramente se ve que tiene sus heridas de, de batalla, de tanto juego, Es, es una de mis figuras más viejas, y aquí está la comparación con estos dos Red Alerts, Y bueno, amigos, una vez dicho eso, ahora vamos al, modo alterno, a ver, que tal está, Y listo, aquí tenemos ya, a Red Alert, transformado, y pues, Tengo sentimientos encontrados con este chico, primero que todo, el modo alterno se ve fantástico, Me encanta el parabrisas, así, todo, todo enorme, todo grande, fantástico, en color negro, O sea, todo, todo se ve bastante genial en este chico, rueda de nuevo, parece mentira que tomo, este, El hecho de que rueden como un factor importante, pero pues, es importante, digo, es un auto, Se supone que tiene que rodar bien, y este chico es de los mejores que rueda en toda la colección, La verdad es bastante, bastante genial, las aplicaciones de color, todo, o sea, se ven bastante genial, El problema es que, es, Red Alerts se supone que se transforma en un Lamborghini, ¿verdad? Y pues, esto es muy parecido a un Lamborghini, lo cual no tiene un, no tiene que ser un problema, Excepto porque, Siege nos prometió, básicamente, que estos serían modos Cybertronianos, Y tal vez es que yo me estoy poniendo muy, muy, no sé, muy exigente, tal vez, Pero cuando yo pienso en un Red Alert Cybertroniano, no es eso lo que se me viene a la cabeza, Se ve asombroso, no, no puedo decir que no, que no se ve mal, digo, digo que no se ve mal, No puedo decir que se ve mal, no puedo decir que se ve mal, se ve asombroso, Pero como modo Cybertroniano, no funciona, no es tan malo como otros, Por ejemplo, el Optimus de Sitch o el Mirage de Sitch, o sea, son inexcusables, son imperdonables esos, Pero este chico medio puede pasar, medio puede pasar, la verdad, Y ahora, pues, una vez dicho eso, veámoslo con su compañero, pues, Will Jack, Que, ven a lo que me refiero, son muy similares, son muy similares, Pero creo que incluso sí, ¿quién lo diría? Red Alert, rueda mejor, Son muy similares en términos de que parecen modos terrestres los dos, Pero de nuevo, lo que me deja conflictuado es que no se ve mal, se ve asombroso, Se ve muy bien este Red Alert, aquí lo tenemos con su otro compañero, Con el Red Alert, que no puede, está chiquito, todo adorable, Y eso sería todo por el modo, el modo alterno, Que de nuevo, no está mal, pero en mi opinión, no funciona como un modo Cybertroniano, Ahora, para transformarlo, lo que debemos hacer es simplemente, Quitarle la sirena, Esto va a tardar un rato, si eso va a tardar un rato, la verdad, Ahí está, ya la sirena está afuera, a la primera, como siempre, Y lo que debemos hacer es, ir, Separando todas las partes, abrir acá, primero, Y luego empezar a, Darle vuelta, Me equivoqué, Bueno, había que sacar eso primero, Y darle vuelta a todo esto, Una vez hecho eso, Se sacan los pies, De donde estaba, Se va poniendo todo en su lugar, Aquí atrás, Y lo que se hace es, Poner esto, De este modo, Se separan las piernas, Y están las piernas de Red Alert, Transformadas, Una vez que hacemos eso, Le damos vuelta a toda esta parte, Sacamos los brazos, De este modo, Metemos, Estas partes acá, Vamos ahora, Levantando esto de aquí, De este modo, Lo bajamos, Lo conectamos, Y ponemos los brazos, En su lugar, Y la verdad, Esto es una transformación, Bastante simple, Y con eso, Tenemos a Red Alert, Ya finalmente, Transformado, Y bueno, Pros y contras, Con este muchachón, Con Red Alert, Y pues, La verdad, Los contras son más estéticos, Porque pues, Cuando yo me imagino, Un modo Cybertroniano, Me lo imagino, Bien futurista, Bien distinto, Bien extraterrestre, Casi parecido, A los del videojuego, De World for Cybertron, Y Fall of Cybertron, Que son bastante geniales, Esos modos alternos, Y este chico, Salvo por, Las letras Cybertronianas, Y el parabrisas, Que es más extendido, No es diferente, A un Lamborghini terrestre, De verdad, No es nada diferente, Y, No sé, Eso como que me pone, Un poquito de malas, Como dije, No es tan insultante, Como Optimus Prime de Siege, O Mirage de Siege, Que son, Son bien insultantes, Pero, Este chico, Tampoco es que es así, Bien extraterrestre, Pero, Por otro lado, Está muy bien hecho, ¿Qué quieren que les diga? O sea, Sé que puede volverse molesto, Cuando yo empiezo a decir, Ah, Esa figura es genial, Esa otra es genial, Y que todos mis unboxings, Al final, Todas son geniales, Pero, ¿Qué quieren que diga? Cuando está bien algo, Está bien algo, Y este chico, Está bastante, Bastante bien, O sea, Solo mirenlo, Que genial, Definitivamente merece ser conseguido, Por cada fan, De Transformers, Es una muy buena figura, Muy competente, Y amigos, Espero que les haya gustado, El episodio de hoy, Cuéntenme en los comentarios, ¿Qué les pareció este Red Alert? Si lo tienen, Si lo quieren, Si no lo quieren, Y por qué, Y si el episodio de hoy les gustó, Le pido que le den un pulgar arriba, Y lo compartan con sus amigos, Suscríbanse al canal, Si aún no lo han hecho, Y si ya lo hicieron, No se olviden de apretar la campanita, Para recibir notificaciones, De cuando subo un nuevo episodio, Síganme en mis redes sociales, Sobre todo en Instagram, Donde estaré subiendo más contenido, Y no se pierdan, Cada sábado en la noche, El podcast de La Taberna del Jack, Donde la estaremos pasando de maravilla, Créanme que va a ser divertido, Nada más que decir, Salvo, Vivan al máximo, Hagan cosas geniales, Y brillen como diamantes negros, Esto ha sido Black Diamond Limited, Les he hablado del Jack, Cuídense mucho amigos, Y recuerden que pueden ganar, Si se atreven, Nos vemos a la próxima, ¡Gracias!